Hola, muy buenas tardes a todos y todos que nos sintonizan a través del movimiento Puente. Tenemos de invitados un tema súper poderoso sobre la juventud nicaragüense frente a las leyes represivas. Tenemos a dos invitados especiales, Milagro González, integrante del partido C4L, Ciudadanos por la Libertad, y Lester Alemán, joven integrante de AUM, Alianza Universitaria Nicaragüense. Gracias por aceptar la invitación, y mi persona que voy a estar moderando fue la Tercero Castro, filóloga y comunicadora. Ante estas leyes represivas de la ley Mordaza, la ley de los agentes, y una la ley reforma, de la reforma del código de ley, de extender los años, pero nos vamos a enfocar más en la ley Mordaza, la ley ciberdelito, y ustedes como chavalos que se encuentran tanto en un partido político y en una agrupación juvenil, ¿cuáles son sus impresiones sobre este proyecto de leyes? será una estrategia de cómo será el escenario electoral. Comienza Milagro. Buenas tardes, Lester y Fabiola, es un placer estar aquí con ustedes debatiendo estos temas que son muy delicados. Creo que esta ley Mordaza o esta ley de ciberdelito es más bien es para, es una estrategia para amedrentar al pueblo, a los ciudadanos, en especial a los periodistas, los periodistas que se dedican a hacer investigaciones más a raíz del 2018, que los periodistas se metieron en lleno a trabajar y a denunciar, a demandar todas esas actividades que se han cometido, de los crímenes, de tortura, de represión contra el pueblo. Creo que esa ley lógicamente es es nociva para los ciudadanos, pero creo que eso no nos debe de callar, no nos debe quitar esa fortaleza, ese pensar y ese sentir que tenemos todos los ciudadanos, que salimos todos a las calles en el 2018 para exigir un cambio democrático, un que se respete nuestros derechos como ciudadanos, que se respete el derecho a opinar libremente, a no reprimir a la prensa y más que todo esa ley es una estrategia para que entremos en temor todos los ciudadanos, pero creo que nos debe dar más fuerza, más ánimo de seguir en esta lucha porque estamos convencidos de que se tiene que ir. Muchas gracias por el espacio, milagro, un gusto compartir con vos, panel Fabiola, por estarnos moderando y tomando tiempo y también a Movimiento Puente por por abrir una ventana de diálogo entre los jóvenes. Básicamente este trinchante, muchos le dijeron tridente de leyes punitivas, es justamente el reflejo de lo que la dictadura es, es decir, la dictadura ha cometido crímenes de bode, la dictadura ha cometido crímenes en ciberdelitos o ciberdelitos y la dictadura también se dictó en la necesidad de hasta de la cooperación internacional para reprimir a la ciudadanía. Esto no es sorpresa, es decir, tenemos un informe de la comisión de expertos independientes, un grupo que vino a investigar en Nicaragua los crímenes de lesa humanidad que se cometieron y hablaron de toda la fábrica de narrativa de odio que se construyó una parte de la oposición con otra. En este caso, el oficialismo. Yo quiero ahondar en los términos y en este caso, odios crueles, de humillantes, inhumanos, que causen conmoción y rechazo, indignación y repugnancia en la comunidad nacional. Los términos quedan en la ambigüedad. Entonces, a criterio de quien nos lea, se aplique. Inmediatamente valoramos de que es una violación a los derechos humanos porque entonces estás construyendo una ley para aplicarla en el aire. Y prácticamente la ley de ciberdelitos o la ley de agentes extranjeros es justamente selectivas contra opositores. No hay vuelta atrás en la lógica de su aplicación y la defensa que hubo, la argumentación que hubo en la Asamblea Nacional. Sí, es una... Perdón. Perdón, perdón. Perdón. Tranquila. No, no, te dije, pensaba que habías cortado. Disculpa. Hagamos la conversación. Porque al final de cuenta, nosotros lo que tenemos es una ciudadanía en estado de indefensión contra una aplicación de un sistema estatal que justamente se acuerpa de la impunidad, se acuerpa del fanatismo, se acuerpa del odio y justamente se acuerpa de las violaciones de derechos humanos. Entonces, para mí creo que vale la pena ahondar en los términos porque yo sí te digo, son leyes muy amplias que no se aplican de la noche a la mañana. Si fuera de forma paralela, pareja, perdón, o como su naturaleza lo expresa. Así que no hay ni recursos, ni económicos, ni humanos para aplicarlo. Por ende, esto queda totalmente en el aire. Por ejemplo, hay leyes que se han... ...que ha aprobado la Asamblea Nacional. Y hay leyes que, como la ley de acceso a la información 621, llegando al poder, el régimen de Ortega, uno no puede ni preguntarle a los ministros qué pasa, el ministro de Salud, qué pasa con lo del COVID, o cosas por el estilo. Una ley 621 que solamente está de papel y no es funcional, así como hay varias leyes en este país de primer mundo, por decirlo así, y no funcional, es solamente de papel. En el artículo 3 de esta ley dice, para los fines de la presente ley se establecen los siguientes principios. Principio de acceso a la información, toda persona sin discriminación alguna tiene derecho a solicitar y recibir datos registros y con todo tipo de información pública, en forma completa, adecuada y oportuna, de parte de todas las entidades sometidas al imperio de la presente ley. En que quedamos, tenemos una ley, ahorita la de ciberdelito, y es anticonstitucional, porque tenemos los artículos 66, artículo 67, artículo 68. En el artículo 66, los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información, idea, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Con la insurrección de abril, hay un parte de agua entre la información de los medios tradicionales y la información de los, de los, de las redes sociales, donde se venció y se desmintió todas las mentiras del régimen. ¿Qué están haciendo ustedes como un partido político, el C4L, y ustedes como aún desde un movimiento juvenil para esto? Milagro. Bueno, nosotros como partido seguimos demandando, denunciando las arbitrariedades, porque es una violación política y también a la sociedad civil de desesugar y denunciar que los crímenes que siguen cometiendo el régimen, porque no salimos a las calles, pero sí siguen asediando a las personas, seguimos siendo censurados, nadie puede andar una bandera, nadie puede andar una pulsera azul y blanco, hasta es prohibido cantar el himno nacional en los colegios públicos. Entonces, estamos llegando a un estado ya de demencia, creo que esas decisiones del régimen muestran evidente que está débil, que él ya no tiene herramientas más que la arma, y nosotros podemos combatir eso mediante la actividad cívica. Tenemos que seguir denunciando, ahorita nuestras herramientas son las redes sociales, las plataformas, tenemos que seguirnos formando, hacer grupos de, grupos focales, de formación, tenemos que tener estrategias de cuidar nuestra identidad, de seleccionar, ahora tenemos que seleccionar los contactos que tengamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, porque no sabemos quién puede estar ahí y que aparentemente pueda ser tu amigo, pero es un infiltrado, por decir así, porque ahora tenemos que desconfiar de cualquiera, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar alerta a nuestro entorno, si vamos a convocar a algo, por ejemplo, si vamos, decidimos unir a pedir a sticker a algún lado, tenemos que seleccionar la gente que va a ir y saber qué gente vamos a convocar para que eso no se filtre y lleve la policía a echarnos preso, a reprimirnos, a quitar el material que vamos a pedir en ese momento. Bueno, debemos de seguir adelante, proteger, ya dije, nuestros datos personales, debemos hacer una revisión de nuestra agenda de contacto, tenemos que hacer alianzas, nosotros los jóvenes, todos los grupos sociales y políticos, tenemos que hacer alianzas con los periodistas, informarlos, siempre estar, los periodistas, siempre estar en contacto con todos los movimientos o ya sea partidos políticos y así acueparnos entre todos, porque no podemos ser indiferentes, porque salimos en abril 2018 a protestar masivamente en contra de este régimen, tenemos que seguir unidos, tenemos que trabajar cada quien desde su espacio, pero siempre mantenernos informados para que no nos caigan de sorpresa. Perdón, desde aún nosotros antes de la aprobación en una primera legislatura de la ley de crímenes de odio, hicimos un plantón, un piquete en un lugar céntrico de Managua, demandando que no aplicaran esta ley mordaza y obviamente rechazamos la ley mordaza. Yo les quiero decir que el nicaragüense siempre, siempre resuelve. Entonces, hay una ley que te dice que publicar información en redes sociales en contra del régimen, pues eso va a ser considerado crimen o ciberdelitos o crímenes digitales. Pues la ciudadanía continúa demostrando su rechazo. Es decir, creas una cuenta con un nombre que no es el tuyo, le pones tu segundo nombre y seguís, seguís demostrando ese rechazo de la dictadura. Entonces, si ves que para aplicarlo a toda la ciudadanía, a más del millón de usuarios que existen en Facebook, sabes que no van a contar con ese recurso. Entonces, focalizas esta ley a una aplicación hacia los periodistas. Nosotros rechazamos altamente la violación a la libertad de prensa que existe en este país, a la libertad de expresión que existe de la ciudadanía también y obviamente rechazamos la mordaza. Aquí se han confundido. Es decir, aquí se confundió el régimen al intentar callar voces. Porque es que el nicaragüense, si las voces se callan, las paredes van a hablar. Entonces, si las voces se callan, las redes hablan. Es decir, no ha habido una contención al rechazo, a pesar de que ya es en realidad penado en este momento. Pero yo apelo al principio de nuestra profesión, en este caso los comunicadores, filólogos y periodistas. Y es que si se supone que estás informando, tus fuentes deben ser verificadas. Así que esta ley, en realidad, si quieren perjudicar al periodismo por no verificar sus fuentes, creo que se le aplicaría a los panfletistas que están del otro lado. Esas personas que únicamente tienden micrófono y se lo ponen a un funcionario público sin cuestionarlo. Y muchas veces desconocen quién es ese funcionario público. Entonces, hablemos de aplicárselo al periodismo directamente. Entonces, el periodismo independiente de Nicaragua ha sorteado desde la impunidad, desde la represión, desde el vacío de información que existe, desde, obviamente, la humillación que ha habido de este sistema contra los hombres y mujeres de prensa. Y ahora todavía tienen que sortear una ley que se les puede aplicar por haber dado una información. Creo que esto ha traído, sí, mucha alerta, un campanazo, también llamado a que el periodismo debe profesionalizarse cada vez más, cuestionar al poder, por supuesto. Pero el llamado es a que tus fuentes deben darte esa credibilidad, deben buscar, obviamente, esa credibilidad cada vez que se vaya a publicar una nota. Y no es porque existe una ley, sino porque la población a sí mismo lo está demandando. Información veraz y oportuna. No hay que menoscabar, sí, que durante la crisis álgida de 2018 hubo mucha producción de noticias falsas, sabemos desde los telcorcitos, pues, que aparecían por ahí, y perfiles que daban otra información, etcétera. Como también hubo una información, un flujo de información caótica, eran días de mucho caos, lo que había en redes también tenía en algún momento que seleccionarlo para poder digerir tanta información que hubo, pero que el régimen también aprovecha para poder dañar, en este caso, la reputación de un periodista, la reputación de un medio. Entonces, eso llevó también a muchas veces a considerar de que el periodismo estaba en un reto, y era la verificación de sus fuentes y los datos. Pero, a ciencia cierta, ¿qué hacer más por este tema de redes? Porque la protesta continúa. La protesta continúa. Y no podemos nosotros detenernos. No han logrado detenernos. Cuando hablo de que las protestas continúan, en los perfiles de redes sociales vemos el rechazo. En los perfiles de redes sociales la gente comienza a compartir noticias. Y, por ejemplo, estamos viendo que ahora quieren privatizar el agua, que están aumentando el precio de la canasta básica. Hay rechazos porque todavía el INSS está en quiebra. La información va a circular de una u otra manera. Y la dictadura sabe perfectamente que con una ley no va a poder amordazar a un pueblo que decidió luchar. Pero, ¿cómo llegar al nicaragüense que vive el día a día, el señor o la señora que vende ambulantemente, que para ellos, digamos, algo de que si yo no trabajo, no como. Y ven a la política, o sea, este no es mi problema. ¿Cómo llegarle a esa gente que esas leyes le pueden perjudicar? Y porque más, digamos, hay 20% de los nicaragüenses que tienen acceso al internet. ¿Dónde está el 80% de que no la tienen? Por ejemplo, tenemos el caso de, con esto, lo del huracán, tanto de Yota como él, como Yota y Eta, de que se dieron cuenta porque lo escucharon en la radio. No había redes sociales. ¿Qué pasa? Lester. Bueno, valoremos de que el día a pie muchas veces no tiene ni tiempo de meterse a Facebook. Muchas veces no tiene Facebook. No tiene Twitter. Entonces, creo que debe existir una mayor conciencia en los medios tradicionales de que estamos ante un estado de indefensión, obviamente, de que la ciudadanía está más vulnerable al existir estas leyes, pero que también la aplicación hacia ellos como que se aísla un poco, ¿no? Porque son personas que no viven en el mundo, la burbuja digital, de la cual muchas veces nosotros somos parte. Creo que aquí sí se viene a instaurar temor a partir del simple, desde el preciso momento en el que la ley se redacta. En Nicaragua sabemos perfectamente que la ley es aprobada, porque la planadora que existe en la asamblea hace todo lo posible por aprobarla. Entonces, ahora, al día a pie, ¿cómo le puedes concientizar? Bueno, creo que por eso son las comparecencias públicas. Por eso muchas veces se intenta transmitir el comunicado de emergencia que hay ante leyes arbitrarias. Y por supuesto, yo creo que aquí, para el día a pie, lo que hay que darle más allá de que ya existe una ley es darle esperanza y que haya un horizonte claro ante un escenario al que nos avecinamos, que es un proceso electoral, en el que hay que profundizar, por ejemplo, de que si existe una ley contra crímenes de odio, que si existe una ley de ciberdelito, y que si existe una ley de gente de extranjero, esto no tiene por qué inmovilizar a la población. Esto no tiene por qué detener a la población en este proceso, porque es que en estos dos años ha habido un marco legal, ha habido un sistema diseñado completamente para favorecer al oficialismo, y no han podido doblegar la resistencia. Probablemente no estamos en las calles, pero hay más espacios donde se ha logrado burlar el Estado policial de facto y que la lucha ha continuado. Entonces, para mí, hablarle al día a pie es lo primero que le diría. Hay que salir de la dictadura para poder no tener estas leyes. ¿Cómo salimos con la dictadura? Bueno, tenemos el escenario enfrente. Más allá de que existen tres leyes, también considerar de que existen más de 100 nicaragüenses que son considerados presos políticos injustamente encarcelados. Entonces, yo te voy a generar conciencia de lo que está haciendo la dictadura en contra de esta lucha, pero sobre todo te voy a vender esperanza, te voy a dar esperanza, te voy a dar ilusión de que una ilusión real, no únicamente comer cuento, con sustancia de que hay una oportunidad para cambiar Nicaragua. Y al final de cuentas, Fabiola y Milagros son un papel. Es decir, las leyes son un papel. Hablemoslo con franqueza. Son un papel que al siguiente día puede verse aplicada de forma como botellita de jerez. Es decir, va al revés la aplicación de esa ley. Para eso, tenemos que salir de la dictadura. Bueno, coincido con Lester lo que está diciendo. Creo que estas leyes, el aprobarla, Daniel Ortega está tan ciego que piensa que con estas leyes nos va a reprimir, nos va a censurar. De hecho, con la pandemia, lamentablemente no podemos salir a las calles porque estamos cuidándonos de no contagiarnos. Y al aprobar esta ley censura o ley de agente extranjero o la ley de cadena perpetua, creo que nos hace reflexionar como un nicaragüense de que debemos estar más alerta. Porque Daniel Ortega cada día saca una carta mágica, cada día salga con una cosa y uno se queda con la boca abierta. Sorprendido. Es decir, que él es maligno y nosotros debemos de ser más hábiles que él, debemos de tener estrategias para contrarrestar. Y ahorita las herramientas que tenemos son las plataformas digitales. Hay que formarnos, hay que ser grupos, hay que hacer alianza entre todos los grupos juveniles que existimos. Y hay que compartir lo que sabemos cada quien y cuidarnos entre todos. Y si vamos a hacer algo, como decía anteriormente, tener mucho silicio para cuidarnos, para protegernos y no darnos por vencidos. Porque si salimos en 2018 a decir no más, tenemos que seguir firmes en esta lucha y vamos a conseguir lo que tanto anhelamos, que es la libertad. Y el 2021 es un año electoral. Creo que como jóvenes tenemos que reflexionar, tenemos que sentar las bases, buscar estrategias efectivas que nos lleven a eso, a unirnos más en un mismo sentido y no darnos por vencidos. Estas leyes prácticamente son una intimidación. Y el nombre que yo le daría es debilidad. Daniel Ortega está débil. Él sabe que está perdido, que tenga la arma. El pueblo está decidido al cambio. No hay que perder las esperanzas, hay que tener fe, hay que tener confianza. Si lo aguantamos 12 años, podemos aguantarnos un año más. Y el cambio viene en noviembre, así de sencillo. Tenemos que estar constantes en la lucha, no dejarnos seguir trabajando en nuevas estrategias, en hacer alianzas, como digo, con todos los movimientos juveniles, ya sean políticos, civiles, la sociedad civil. Tenemos que unirnos e ir para adelante, como dicen, porque de que se va, se va. Tú me dijiste ahorita que Ortega está débil, pero al final del día, el maje, Ortega está en el poder y la oposición sigue estando dividida. Así como se salió el pueblo nicaragüense en abril de 2018, ahora yo veo, digamos, la oposición dividida y veo a los chavalos y chavalas súper divididos. ¿Por qué no se unen? Ya, y dejar las asperezas. ¿Por qué se venden cada oposición? Porque yo lo veo, yo lo percibo como pequeñas islas. Se venden que ustedes tienen una verdad absoluta. Ustedes tienen la verdad absoluta al final del día. No todo es negro, no todo es blanco, hay grises. ¿Por qué no se unen? ¿Te referís a mí, Fabiola? A todos. A todos. Creo que la unidad se dio en 2018, cuando todo el pueblo salimos a las calles. Y seguimos unidos, porque todas las organizaciones, ya sean políticas o civiles, hemos dicho, hemos rechazado todas esas leyes que se han aprobado y todas las vitalidades que se han cometido. Y yo he sido una, aparte de ser parte de un partido político, siempre he apoyado las luchas sociales. Y mi demanda, en lo personal, no empezaron en 2018. Empecé en 2008, cuando el fraude electoral. Es un pasado proceso. Aquí tenemos que cambiar ese chip que los partidos políticos son malos. Que los partidos políticos solo sirven para robar. No todos somos iguales. No hay que generalizar. Porque yo he venido a trayectorias políticas y no me considero una política corrupta. Y estoy aquí, en la lucha siempre. No me he dado por vencida, me considero una mujer terca. Porque yo sé que vamos a lograr el cambio y la lucha democrática, pero eso tiene que ser por la vía cívica. Porque no hay de otra manera. Porque yo, como joven, yo no quiero una guerra civil. Yo lo más cuberto es ir a elecciones. Que si no hay condiciones, no hay condiciones. También el chip que tenemos que quitarnos los jóvenes y los adultos también tienen que madurar, a pesar de que son adultos, no han madurado. De que no podemos decir fraude si no hemos ido a votar. Es absurdo. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que ir a votar. Y ahí se va a dar la estocada final. ¿Qué es lo que quieren? Ya el pueblo dijo, no más. Ya salimos a votar. Y ahí creo que está la última gota del vaso. O la bebemos o la derramamos. Pero creo que los jóvenes tenemos que entender de que la lucha de la ser cívica, no incitar a la violencia, porque eso no trae más que desgracia al país. Porque ya como joven, yo hay tantas experiencias que he tenido. Yo estoy aburrida de vivir luchando por un cambio en las calles. Creo que la lucha debe ser una urna y el civismo, esa fiesta parte, se tiene que dar el próximo año. Tenemos que romper toda esa barrera. ¿Va a llegar la unidad? ¿Cómo se va a hacer? No sé. Pero estoy segura de que poquito a poco el rompecabezas se va a ir uniendo, porque tenemos que sentar, tenemos que analizar, ser reflectivo, no emocional. Tenemos que ser racional. De que esta problemática no es para para la sociedad civil, no es para un partido político. Somos todo un pueblo que estamos sufriendo independientemente de la ideología política que tenemos. Es un bien, es un sentir común que tenemos ahorita del cambio, la sed de libertad. Sin libertad no hay justicia ni hay democracia. Lester. Mira, yo discrepo de muchas cosas. La verdad que la unidad no se decreta. La unidad para mí se construye alrededor de un proyecto tangible, real, porque no considero que esto sea el sentido utópico de un principio. Todos unidos. Sí, pero todos unidos alrededor de qué. Sí hay que reconocer cómo es Nicaragua. Es decir, para mí Nicaragua, ni eso me lo demostró, por ejemplo, Abril, que siempre recurrimos al hecho histórico. Abril me demostró que todos eran diversos, pero estábamos en una misma calle. Hoy todos son diversos y están en escenarios distintos. Es decir, están en aceras distintas, están en islas, como nombraste. Pero para mí es un reacomodo, un ajuste político. Creo que, digamos, entre Milagro y Fabiola, digamos, tienen más trayectoria que yo. Yo soy un aparecido político, pero he comprendido en estos dos años y medio de que las organizaciones... Un acto convocado. Las organizaciones, tanto políticas como de sociedad civil, han tenido una trayectoria en este país de agonía para lograr al menos estar en acuerdos de puntos que nos unen. Entonces, si ahora hablamos de que los chavales no están unidos, pero es que yo no necesito una misma camisa para poder trabajar con la otra organización joven. Y lo hemos demostrado. Nosotros hicimos muchas cosas durante el inicio de la pandemia. Ahora, con el paso de los dos huracanes por nuestra costa caribe y estábamos distintos grupos juveniles, distintos grupos de sociedad civil trabajando en una misma sintonía. Pero es que nos une la causa. Entonces, pero todos nos reconocemos con camisas distintas. Todos tenemos esa identidad que premia sobre el interés común. Porque al final de cuentas, la autonomía de cada movimiento trasciende a el proceso de cotejar con las propuestas de uno y las propuestas del otro. Yo me reconozco el ser autónomo dentro de una organización que es autónoma dentro de un espectro que es autónomo también. Entonces, vamos hacia esa lógica. ¿Por qué no se han unido? Bueno, yo primero hago el análisis. En la oposición, bueno, primero no se han unido porque no han acordado qué escenario van a apoyar. Si vamos a apoyar el escenario cívico-pacífico por medio del proceso electoral o si vas a apoyar el escenario de insurrección prolongada, si vas a apoyar un escenario de junta de gobierno, si vas a apoyar un escenario de intervención de los marines y cosas. Entonces, eso tiene que ser definido para que hablemos entonces de poder estar pensando en una unidad. y luego un proyecto que sea atractivo a la ciudadanía, para mí, tiene que ir más allá del principio de aquí va a regresar 1990. Yo creo que eso en la psiquis del nicaragüense quedó tan instaurado pero que muchas veces desatendimos los arreglos arquitectónicos que hubo antes de declararla uno como la plataforma ganadora y es que pasaron seis meses antes que se estructuraron y en esas estructuras hubo choque de codos uno contra otro. Entonces, ese choque de codos uno contra otro al final ¿cómo se superó? Alrededor de un proyecto. Entonces, el proyecto, el proyecto como tal fue un plan de gobierno. Entonces, quien apoya ese plan de gobierno va a poder decir que está unido conmigo. Por ejemplo, en los intentos que han habido y en los intentos que han habido de unidad o de plataformas y etcétera como se han llamado y tienen todas las siglas somos expertos a las siglas no ha habido un proyecto definido. Hubo una firma definida. Entonces, creo que eso fue un paso en falso. Ahora, los grupos juveniles bueno, hay grupos que se sienten un poco más cómodos a trabajar en una plataforma y otros en otra pero yo personalmente he compartido espacios de catarsis de reflexión etcétera pero que no toda la vida tenemos que pasar en espacios como esos tenemos que llegar a la acción. Entonces, para llegar a la acción no necesito decretar estoy unido con fulano porque ya me ven el sentido político de la unidad para mí va, voy a añadirle el apellido a la unidad una unidad con compromiso. Ok, ya se nos acabó el tiempo chico gracias a los que nos que nos vieron a través del Facebook del Movimiento Fuente gracias Lester gracias a Milagro por aceptar la invitación y espero que haya más espacios de conversación llenas de respeto llenas de tolerancia y gracias por todo mucho Este es una forma de unidad estamos debatiendo y aquí estamos unidos en un mismo sentir por el cambio estamos de diferentes aceras por decir así pero al final unidos para lograr ese cambio y creo que lo vamos a llegar a lograr no hay que perder las esperanzas y vamos a ir para construir la unidad tenemos que unir todos los sectores hacer una plataforma de unidad en todos los niveles creo que eso creo que tenemos que hacer un plan de acción tenemos que tener una visión y una misión a donde queremos llegar que es lo que queremos realmente tenemos que sentarnos analizar realmente si lo estamos haciendo bien no lo estamos haciendo bien hay que reflexionar creo que ya viene un año electoral y yo creo que sí se va a lograr la unidad o las alianzas o la coalición una renovación de nuevas alianzas pueden ocurrir no sabemos porque nada está escrito y además no solo lo que ha salido primero debe ser lo que va a quedar hay que ir probando a ver dónde calzar el zapato y echarla para adelante y caminar y seguir demandando reformas electorales las reformas electorales y ir a las elecciones porque yo estoy convencida de que los jóvenes no queremos una guerra civil y necesitamos estar impulsando y demandando reformas electorales para lograr ese paso democrático que que ir a votar en una urna gracias 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 milagro gracias fabiola por el espacio y sobre todo al movimiento porque al final de cuentas estamos compartiendo visiones reconociéndonos como vivoras dispersas pero que al final somos parte de un mismo arte la lucha por nigragua para nosotros es básica y sobre todo la demanda urgente el restablecimiento de los derechos y la garantía de los nigraguenses la libertad de los presos políticos y sobre todo el contexto electoral que premia y para eso hay que organizarse muy buenas tardes